En el marco del 40 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, se realizaron prácticas generales del Acto Central, el cual se llevará a cabo el día lunes 2 de septiembre en la Plaza de la Revolución. Las prácticas fueron presididas por comandancia general, oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar. Asimismo participaron bloques representativos de las diferentes unidades militares y periodistas de medios de comunicación social. El objetivo de estas prácticas fue precisar y perfeccionar todos los detalles técnicos, logísticos y humanos, permitiendo que el desarrollo del acto cumpla todas las expectativas deseadas. Nos encontramos hoy acá en la Plaza de la Revolución, donde hemos realizado la última práctica centralizada para el acto conmemorativo del 40 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, con la participación de los bloques terrestres, navales y aéreos que integran el Ejército de Nicaragua. Importante destacar que van a haber ascensos militares, de tal forma que los 278 ascendidos vamos a tener un total de 36 compañeras que van a ser ascendidas al grado inmediato. De igual manera, se realizaron prácticas generales del desfile militar Pueblo Ejército, que se estará llevando a cabo el día martes 3 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en la avenida de Bolívar a Chávez, con la participación de bloques representativos de las diferentes unidades militares, medios navales y técnica especial, unidades blindadas, artillería terrestre y antiaérea, entre otros. A 40 años de fundación del Ejército de Nicaragua, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.